...de la retransmisión, hemos conseguido parar a Parker de Francia, hemos conseguido parar a Spanulis de Grecia y hoy estamos consiguiendo parar a Teodosys que lleva cero puntos Balón para la selección, Markovic, Serbia Balón en ataque para Velikovic, Velikovic con el balón, Velikovic Velikovic se acerca, vaya jugador este, vaya jugador eh